En nombre de todos los jóvenes baruteños me uno a la celebración de los 400 años del pueblo de Baruta. Y a pesar de las adversidades, hoy también tenemos muchas cosas que celebrar. Todas las tardes nos encontramos desde tu ventana, llevando talentos baruteños a las calles de nuestro municipio para que ustedes, vecinos, lo disfruten desde su casa. Hoy más que nunca los jóvenes entendemos nuestro compromiso y la importancia de nuestra participación en la construcción de una Venezuela de inclusión y paz. Después de muchísimo tiempo, desde la Superintendencia de Arte y Cultura, hemos logrado rescatar cada una de las traiciones de nuestro pueblo de Baruta. Desde la celebración de la paradura del niño hasta el velatorio de la Cruz de Mayo. Estamos conscientes de las difíciles circunstancias que estamos viviendo en este momento, pero no puedo dejar de expresar mis mejores deseos al pueblo de Baruta en sus 400 años.